Hola hola que tal banda, aquí les traigo un tutorial acerca de como aprender a utilizar su custom HUD y dominarlo al 100% Realmente en si no es tan fácil dominar cualquier custom HUD, por la misma razón he traído este video Para que muchos de ustedes puedan aprender a dominar cualquier custom HUD sin dificultad Para este video les he traído algunos trucos y consejos pues las cuales me han servido para poder dominar cualquier HUD Cabe recalcar que a la hora de memorizarte cualquier HUD es muy difícil así que debes tener paciencia y mucha persistencia Una vez hecho esto yo creo que ya todo quedó entendible así que vamos con el video Memoriza la posición de los botones A la hora de cambiarte de HUD o tu propio HUD deberías de resaltar todos los colores de los botones para que memorices bien la posición de cada uno de ellos Al realizar esto podrás notar un gran cambio a la hora de tu habilidad porque estás aplazando los botones bien y en el lugar correcto Yo te recomiendo que practiques cada botón y lo toques unas 10 veces cada uno para que puedas memorizar bien la posición de cada uno de ellos Y así tener una mayor fluidez a la hora de utilizar tu custom HUD Así que trata de memorizarte muy bien las posiciones de cada uno de estos botones Una vez dicho esto vamos a proceder con el primer consejo Utiliza el cambio de armas Que quiero decir con esto Que utilices bastante el cambio de armas y lo practiques porque realmente es uno de los botones más primordiales en un custom HUD A la hora de jugar siempre vas a utilizar el cambio de armas Siempre lo vas a utilizar Así que aprendete la posición de este botón Ya sabemos que este botón es importante Ahora como lo podemos practicar Para eso he traído una serie de movimientos los cuales nos ayudarán a practicar este Y además a poder aprendernos los demás botones Un truco para hacerlo sería pues practicar el tiro fantasma Pues con el tiro fantasma utilizas bastante el cambio de armas Y pues aquí les voy a enseñar como hacer el tiro fantasma Que tal vez ya muchos ya lo saben Pues el tiro fantasma consiste en algo muy sencillo y fácil Para poder realizar este movimiento lo único que hay que hacer es disparar, cambio de armas y correr Es un movimiento muy sencillo pero a la vez muy eficaz Así que prácticalo y verás como tu fluidez aumenta Ya que nos ayuda a mover bastante lo que es el cambio de armas Y así vas mejorando el dominio de tu puesto Una vez aprendido el tiro fantasma común y corriente Deberías de practicar el tiro fantasma combinado ¿Qué quiero decir con tiro fantasma combinado? Pues utiliza el tiro fantasma y utiliza otro botón adyacente como es el salto Implementalo a tu tiro fantasma y verás como vas aprendiendo a movilizarte más con tu puesto Para realizar este movimiento lo único que hay que hacer también es igual que antes Solo disparar, cambiar más, correr y al final nomás agregarle el salto Agáchate Recordemos que agacharse también es un botón primordial en nuestro HUD Pues realmente juega un papel importante Entonces deberías de comprenerte bastante lo que es agacharte Y para eso tendrás un movimiento que puedes utilizar el de agacharte y el cambio de armas Te agachas, cambio de arma y corres Cambio de arma y corres ¿Me entiendes? Te agachas, cambio de arma y corres Te agachas, cambio de arma y corres Y así sucesivamente Aprende el tiro canguro Una vez aprendido este tiro Te aseguro que aprenderás a dominar tu custom HUD a la perfección Al 100% Pues ya que este movimiento implica la implementación de varios botones No solo uno Y a la vez haces que se muevan todos tus dedos Y aprendas la posición de cada uno de los botones Para realizar el tiro canguro deberías de hacerlo primero Agacharte Cambio de arma, corres y saltas Te agachas, cambio de arma, corres y saltas Al realizar esto estaríamos haciendo el tiro canguro Implementándolo con movimientos de pantalla Pues se ve así Bueno, estos han sido una serie de trucos y consejos Los cuales yo te puedo dar en base a mi experiencia Y que me han servido mucho para poder adaptarme a distintos HUDs Los cuales lo he usado a lo largo de mi trayectoria como jugador Y si llegaste a esta parte del video Espero te suscribas Pues realmente tengo más tutoriales como estos Los cuales estaré subiendo progresivamente Y pues nada Gracias por el apoyo